Mi nombre es Indalesio Dangón, soy el CEO de Credit Rural, una compañía dedicada al financiamiento del sector agrícola y agroindustrial de Colombia. Hoy vamos a presentar o hemos sido escogidos por una plataforma tecnológica que ayuda a todos los agricultores de Colombia, a los pequeños, aquellos agricultores que están por fuera del sistema financiero, acceder de una manera sencilla y didáctica a un crédito para que puedan desarrollar su proyecto productivo. Es una plataforma tecnológica que hoy en día ya ha logrado que en más de 600 pequeños campesinos pudieran acceder a más de 37 mil millones de pesos para poder desarrollar cultivos de arroz, cultivos de palma, cultivos de yuca industrial y ahora estamos trabajando con el cultivo del maíz. Es posible, son los programas que estamos necesitando los emprendedores en Colombia para poder tener en estos reconocimientos, el cómo llegar a todo Colombia porque por sí solo es muy difícil. Yo creo que a través de empresas como ColSubsidio y como otras compañías que están valorando el emprendimiento en Colombia, toda esa cantidad de creatividad que hay en el país y es solamente a través de estos eventos, de estos reconocimientos, de estas empresas que nosotros podemos ser visibles ante todos los actores que tienen que ver con esa inversión social que estamos necesitando tanto en nuestro país. El mensaje que les envío y que invito a todos los empresarios del país es que debemos de comenzar a hacer empresa no pensando en nosotros solamente, sino en esa inversión social que necesitan tantas familias en Colombia. Yo creo que la mejor forma de construir país es ayudando a los demás, valorándole a que ellos también sean rentables, a que ellos también tengan una mejor calidad de vida y a que ellos puedan dignificar su trabajo. Por eso desde aquí, desde ColSubsidio, desde este programa Exit Posible, yo quiero invitarlos a todos a que sigamos desarrollando proyectos, haciendo inversión, pero teniendo en cuenta ese tema de la inversión social que tanto nos hace falta a nosotros los colombianos para reducir sobre todo la brecha de desigualdad que hay en todas las clases sociales.